Música 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 Que raro, no han venido niños a decir dulces, pusiste la decoración de Halloween Música Música Toca la puerta y serás el siguiente Música 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 La invasión de la navidad Si te pones a pensar, casi todo el 2020 Fue tuyo Una larga fiesta De máscaras envueltas en una atmósfera De terror y miedo Qué ironía Ay pues no mames pendeja Pues gracias Es un placer Música Música Amigo, mira la fecha, no crees que te estas adelantando un poco Tu lo entiendes Tu lo entiendes Hooo ho ho Jódete que ya ahora sí te cargo la verga, pinche calabaza hija de p*** A veces me sorprendo de lo vulnerables y despreocupadas que esas pueden llegar a ser contigo Bueno, ellas dicen que soy un hombre confiable y sobre todo respetuoso Dije respetuoso, no gay Pregunta, pregunta, pregunta A ver, ahora te dibujas con canas porque ya estás viejo Viejo, para nada, es solo un tributo a Hugh Hefner Ok, ¿y el bastón? Un tributo a Doctor House Ah, bueno, eso se entiende, pero ¿y el pañal para autos? ¿Eso para qué? No más preguntas por hoy Pues a huevón, hermano, responda Uy, sona, que se le vale el cucho ¡Ojalá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!